J.J.S. tuvo una reacción diferente cuando se le preguntó acerca de la buena apariencia de Jimin y VBTS. Esto se vio en un evento, donde Jin BTS preguntó inicialmente sobre Suga, quien se llamó a sí mismo encantador a su manera. Según J.J.Suga es realmente encantador, lo que se refleja en su rostro amable y cariñoso, junto con sus ojos pequeños. Suga Jung es encantador, realmente a su manera, ojos pequeños, un rostro que se ve gentil y cariñoso, dijo J.J.S. El propietario de la llamada J.J.Suga dijo que Suga era realmente guapo, luego Jin BTS le preguntó su opinión sobre VBTS y Jimin. Jimin, que se sentó a su lado, pidió comenzar desde VBTS primero antes que él. Cuando mencionó el nombre VBTS, el propietario del nombre completo de Jung Joseok se entusiasmó de inmediato y dijo que no era necesario volver a preguntar por su buena apariencia. Oh, esa V, si es V, no es necesario volver a preguntarla, respondió J.J.P. Jin BTS que escuchó esto también quería recibir un cumplido similar, ya sea que fuera guapo o no a los ojos de su hermano menor. Entonces, ¿qué pasa con VBTS según J.J.? Preguntó Jin.